Este por ejemplo es el periódico que vamos a hacer mañana ¿Veis? No, está en mi coche, el jabalí pasó al lado de mi coche Mi tío salió corriendo Súbeme la radio que está en mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que está en mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol